como todos los años ya tenemos aquí la navidad y nosotras nuestras propuestas de mesa si te quedas conmigo te enseño lo que hemos ideado para estas navidades soy camino martínez y este canal es ahora nosotras tu canal de energía positiva de vida saludable que te invito a que conozcas que nos acompañes todas las semanas que estés con nosotras que le des a la campanita de notificaciones y te suscribas y bueno empezamos ya con esas propuestas decorativas a ver si te gusta pues hoy creo que os voy a sorprender traigo cuatro propuestas de mesas diferentes y además una colaboración increíble una amiga lourdes navarro que hace unas mesas preciosas y que nos trae dos propuestas decorativas bonitas bonitas de poco así que vamos a ver qué os parece mesa en blanco y rojo esta mesa la veo muy apropiada por ejemplo para el día de nochebuena hemos partido de un mantel blanco de la gartera y sus servilletas a juego que dan un toque de distinción y elegancia en el centro hemos puesto un florero con varias ramas de ilex y debajo un espejo con vela para crear un ambiente más acogedor a sus lados hemos puesto dos paisanes de alpaca plateada y unos candelabros con vela roja a conjunto con las flores en este caso la vajilla elegida es el modelo coralina de vista alegre diseñado por orcas de la renta la cubiertería es antigua a un lado se ha colocado un centro de plata de pedro durán que se utilizará como panera y da un toque de elegancia y sofisticación concretamente para esta mesa hemos escogido un mantel verde musgo con una estampación de florecilla blanca llamada vulgarmente algo de perlas cada puesto se compone de un bajo plato de pan un plato llano verde y blanco de la colección toys the light y uno hondo de la colección toys fantasy y un pequeño cuenco que se utilizará para el aperitivo todas de la marca Villeroy Bosch para el pan se han puesto unos cestitos de fibras naturales con un pañito en blanco con bodoque y terminado en un festón un aire más festivo y las servilletas también son blancas la cristalería usada tanto en copas como en vasos es cristal transparente los cubiertos son de bambú hemos puesto un centro con algodón pinzapo hojas de roble americano tintado e hipéricum el conjunto está rematado por unos candelabros dos de ellos muy antiguos con velas rojas y verdes como veis es una mesa totalmente navideña que se puede utilizar para cualquier día en que nos reunamos la familia porque el toque navideño lo da pues todo el mantel los platos y sobre todo el centro esperamos que os guste no 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 coral pues eso para imitar más esos maravillosos fondos marinos que también en la vida hay que recordar y nuestra última decoración de mesa la hemos construido a partir de esos magníficos calderos de mi amiga carmen cano maravillosa ella a todos los niveles y a partir de estos calderos hemos montado pues los servicios para cada servicio un mantelito individual blanco con bajo plato blanco y filo plateado de zarajón platos turquesas con filo dorado y cuenco de cristal pintado en oro ambos de bilroy los cubiertos dorados las servilletas son distintas todas y muy locas como la en la mesa anterior de fritz hoven y la cristalería combina copas clásicas de globo que en este caso también son de bilroy y una copa con líneas doradas de zarajón el platito de pan juega con los colores blanco dorado en caldera y el resultado ecléctico pero yo creo que muy navideña esta mesa tengo que decir que la hemos grabado en dos momentos diferentes del día porque la combinación de colores nos pareció tan agradable que pensamos que no sólo podía servir para una cena sino también para un almuerzo navideño no sé qué opináis vosotras pero bueno ahí lo podéis ver no ¡Suscríbete! Y la creatividad y la alegría deben de reinar, deben de ser las protagonistas, así que no lo dudéis y echar toda la creatividad y las ganas en crear vuestras decoraciones de mesa que sean muy vuestras y muy alegres y muy bonitas, seguro que sí. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, cuidaos mucho y no bajéis la guardia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!